...implica nuestra posición frente a los cambios. La CGTP considera que el segundo gabinete del gobierno de Iván Tumala ha dejado de ser un gabinete de concertación y ha dado un viraje a la derecha con rasgos de autoritarismo. Este viraje genera en el pueblo y los trabajadores una enorme frustración y decepción porque los compromisos de cambios corren el riesgo de no ser cumplidos. Vemos con preocupación la designación, por ejemplo, del nuevo ministro de Trabajo que es un funcionario propuesto por el ministro de Economía, señor Castilla. Y que pone en riesgo la aplicación, por ejemplo, del incremento del salario mínimo en su segundo tramo que es 75 soles y que debe de darse o materializarse a partir del 1 de enero del 2012 conforme lo reiteró dos veces con nosotros el propio presidente Ollanta Humala. Por ello nos ratificamos en la agenda laboral y social que hemos presentado al gobierno y que se resume en lo siguiente. Uno, un resumen es la restitución de los derechos laborales con plena negociación colectiva, libertad sindical, derogatoria del CAS, del régimen agrario, derogatoria de la CERVIS, de la ley de exportaciones no tradicionales, de las MIPES y aumentos y pensiones para el sector público. Segundo, recuperación de las empresas estratégicas. No hay que privatizar a las empresas estratégicas, sino hay que repotenciarlas, pero también a la vez pedir la nulidad de la concesión del Muelle Norte del Puerto del Callao, que es una concesión que atenta contra los intereses del país y la propia soberanía nacional. Tercero, defensa de nuestros recursos naturales con respeto a los estándares internacionales, como son la consulta previa, pero todavía falta el reglamento de la consulta previa. Ordenamiento territorial es clave, no se ha hecho nunca un ordenamiento territorial, dónde están los recursos hídricos, dónde están las riquezas forestales y dónde debe de haber las industrias extractivas. Eso es fundamental, pero también respeto al medio ambiente y a los derechos laborales, como también a las comunidades. Esos son los estándares internacionales que el presidente Ollantumala, no solamente cuando estuvo de candidato a la presidencia de la República, sino también lo reafirmó estando ya como candidato y manifestaba de que la minería responsable o sustentable tenían que tener estos componentes que acabo de mencionar y que dicho sea de paso, son estándares internacionales que no se respetan en una gran parte de nuestro país, como es el caso, por ejemplo, de la minera Yanacocha. Para mencionar una, como podríamos mencionar de otras más, que no ales, la SAUDER, Tiamaría, etcétera, etcétera, etcétera. Pedimos junto a eso la revisión de los estudios de impacto ambiental, ahí a donde ya hay concesiones, como por ejemplo, es el caso que acabamos de hablar de Islay, de la SAUDER en Tacna, de Keyabeco, entre otros aspectos. Estos son los puntos básicos, elementales, que nosotros estamos exigiendo y pidiendo. Y finalmente, estamos coordinando y estamos haciendo un llamamiento a otras centrales como la CUT, como los frentes regionales, las organizaciones sociales, para encarar esta crisis política que al final lo que ha hecho es hacer que el nuevo gabinete sea de derecha y tenemos una tremenda preocupación porque no se cumplan los compromisos asumidos por el presidente de la República, Ollanta. Gracias.